uuuuuuuHigh PITT PITT TECA 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 PITT holaaa Hola Hola Supongo que vas a hacer un vídeo, ¿no? Sí, sí, sí Ya me fui yo, ¿no? D'acord Sí, posa aquí un otro cop Sí, va, posa Bueno D'acord Uh-huh Sí, sí, sí. Sí, sí. Estoy muy caminando, ¿sabes? No es tu, ¿eh? No matis al presidente, ¿eh? Vale, es la escena de por. Yo surto por la derecha. ¿Quién es el propósito? ¿Ya ha manchado, este vídeo? ¿Estás apuntando? ¿Qué pasa? No, pero ya está. Yo creo que podríamos hacer de entrada. ¡Fastiva! ¡Fastiva! Sí. ¿Te queda? Creo que es el último. ¡Ah! 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 Vostè no hauria de estar presentant la festa. ¡Ostras! ¡No es una festa! ¡Es un festival! ¡Ah! 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 ¡Cuál! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.